El mundo cambia y en qué nos convertimos Vinimos a explorar África, no a cazar felinos Que se quejen los vecinos Huelen de Frim y White Reno Decisiones drásticas mientras masticas filipinos Ni más ni menos, nos entretenemos A veces vemos que vas a la fuerza Solo tú sabes tu verdad ¿Pero la recuerdas? Eh, explorar ya no es lo mismo Con Google en el bolsillo Cada vez oigo menos Hip Hop y más sonido Más no olvido que sentís mi latido Me descojono, perdido en un monte Desmonté tus teorías en un moment Que no me joden, sigo joven A pesar de haber bebido más que Homer Ok, ¿qué más dará lo que me diga la gente? Yo voy por mi camino cantando sonriente Y me parece cojonudo el ir atando nudos Y al final del sendero bajo tierra quedaremos mudos Así que es por eso canto y brindo por mí Tantas cosas y experiencias me quedan por vivir Fumando con mi panarrama Traga tus palabras, la das niños y te trabas Sigues hacia adelante y lo acabas A veces pienso que basto pasa hasta las canas Va a ganas de na, ganas se sabe que todo en na Y ciertas claves, dame tú una Návego de suma en suma Cada cierto tiempo el lunes A veces miro el mes Y han pasado dos o tres otra vez No lo sé yo De no salir del guedo olvido el donde Sujeto a columnas enormes Hay columna vertebral de formes Vertebra mal, vertebra en el ámbito social Ansiedad, vertedero de metal lejos de la ciudad De los ojos ajenos, desajetereada gente Que mantiene este ajedrez en pie ¿Quién es el rey? ¿O rey? ¿O qué? Eh, ándale Heródoto, ya me lo decía ¿Para qué vas a estudiar cada día? Si repetimos la profecía Rompemos el protocolo a sangre fría Aguantando terremotos Y esta alergia pierde consistencia Con o sin demencia Exploto poros Te diría de esta realidad Que recibí de herencia La vida es un juego En dificultad máster En contraste, en contraste Y pasaste de tus cagadas La vida sin color Pues mira, no vale nada Así que mejor no vivas Con la luz apagada Abre bien los ojos Y disfruta del mundo Poco tiempo tenemos Para perderlo Contando segundos Hila tus acciones Teje una gran vida A los parches que hayas costido Curarán bien tus heridas Ritmo blandito Pan bimbo De marca blanca Alerta con las alarmas Excepto por las mañanas Amañando palabras Con maña En el idioma ese de España ¿Y qué más da? No entiendo na No hay na que disimular Lo de vender Ya lo dejaré O será legal Da igual Me la suda La verdad es así de dura Qué oscura La enfermedad Qué locura Todo dámelo ya Un caramelo de azúcar Droga sin bolsa Kebab ¿Dónde está el kebab? Kebab Lo de vender No hay na que disimular De la��� Si quieres tirar de ahí te la paro, te la paro aquí, tío. ¡No, no, 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 no! Es así, es así. Es así, es así. ¡El coche! Es el plano así.